hola cómo andan queridos compatriotas que me escuchan a través de las distintas plataformas me siguen también en youtube como andan ustedes hace frío bueno frío van a tener los alemanes los europeos cuando rusia le les corte el suministro de gas no ya andan juntando leña y carbón ahora imagínate cuando les llegue el invierno pero bueno no es de eso lo que quería hablarles pero tiene relación a lo que pasa en el mundo porque en este mundo en donde rusia invade ucrania y prácticamente ya los medios no hablan porque rusia ya tomó ucrania solamente creo que queda kiev más o menos en pie pero ucrania era nuestro competidor en los mercados los mercados de granos y argentina se vio favorecida enormemente favorecida con este conflicto y los dueños de los granos en la argentina se hicieron si eran rico inmensamente rico con ganancias extraordinarias extraordinarias pero hay algo que mucho no se habla en la argentina que son algo así como 400 decretos o leyes no se podría decir leyes porque fueron de la dictadura de martín ideó pero que siguen vigentes siguen vigentes y ningún gobierno de los democráticos del 83 a la fecha tuvo la voluntad la fuerza los huevos como quiera llamarle para eliminar esos decretos vigentes uno de ellos es el de que estas cerealeras estos productores de grano estos agroexportadores pueden sacar la producción sin control alguno de nuestra patria sin saber nosotros cuánto cargan que carga como llevan si no nos guiamos simplemente por una declaración jurada yo cargil juro ante este escribano que llevo soja vamos a ponerle algo de sinceridad al tema y tantas soja bueno la cosa es que nosotros acá en el norte de la patria sentados en nuestro hermoso río paraguay donde tenemos una fabulosa costanera de las más modernas del país con un paisaje increíble en la vuelta del río paraguay que después se convertirá en el paraná vemos pasar las barcazas enormes con de 50 a 100 contenedores cada contenedor es un camión así que imagínate la cantidad que llevan esas barcas pero no sabemos que lleva no sabemos no podemos saber porque el 98% de las barcasas son con banderas paraguayas y pasan por aquí y no tributan aquí el paso por el río ni tampoco tributan más abajo por el paraná porque todo el río paraguay paraná lo que algunos llaman la hidrovía es privada está privatizada está conducida por los belgas un río el único río fluvial de transporte que tenemos por donde pasa todas las riquezas del mercosur está privado está privatizado y encima nos dicen que la argentina no tiene capacidad o no tiene la guita o no tiene no sé qué para construir una draga y con la draga dragar el canal de magdalena para que puedan pasar todos estos buques por el puerto buenos aires salida al océano y lógicamente tributar en la argentina pero parece que no es intención de la argentina todo esto los barcos las barcasas pasan por el puerto de montevideo puerto administrado por los ingleses y los belgas los ingleses y los belgas y ahí tributan ahí va la guita una declaración jurada solamente y estos tipos se hacen inmensamente ricos pero no queda ahí el curro de esta gente por ejemplo vamos a ir hablando de cargill cargill le vende aquí aquí le vende a cargill cargill se vende a cargill todo lo que declara supuestamente en la argentina y después cargill de españa ponele le vende a china pero los impuestos que pagan en la argentina en base a lo que cargill argentina le vendió a cargill españa entonces el curro no solamente que tenemos que confiar en lo que declaró en la declaración pública ante escribanos sino que también tenemos que creerles que ellos vendieron a esa cantidad de dólares lo que sacaron del país cuando no lo sacaron de otra forma no como contrabando ahora como puede ser que es a tantos años de democracia sigan vigentes los decretos de martínez de hoz con las leyes financieras de martínez de hoz como puede ser como puede ser que ningún gobierno nacional haya tenido la voluntad o la fuerza para poder cambiar esto no sé no sé la verdad que que pensar a veces pienso que todos son igual pero muy feo decir todo eso porque estamos en contra de la política ahora la política los políticos no salen de un repollo no entonces necesitamos formar cuadros necesitamos esclarecer a nuestro pueblo para que produzca dirigentes políticos con sentido patriótico en clave celeste y blanca que defiendan nuestras nuestros intereses frente a estos agro chantas y también tener cuidado no porque si bien yo apoyo al frente de todo creo en la unidad creo que hay que mantener unido a este sector político en la argentina porque lo que hay afuera es de terror o sea si esto da miedito lo de afuera da terror pero bueno muchachos tampoco poner en el gabinete de tipos como marx que no es marx del marxismo si sienten perros gatos loro es porque yo estoy en formosa digo marx marx estuvo en casi todos los gobiernos y siempre ligado a la deuda externa me suena a mí que es algo así como ir con el manual del almacenero a comprar al almacén o sea asesorarse con técnicos o poner funcionarios que han trabajado o son socios o están relacionados al fondo monetario internacional o a estos bancos buitres internacionales es como ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero decía el manual del comprador escrito por el almacenero nos van a joder no van a hacernos precio el muchacho no va a comprar al almacén barato para nosotros el contrario entonces digo pienso si a la economía no la conduce el estado en clave patriótica y bueno será conducido a por los poderes económicos pero peor todavía si en el estado tenemos gente de los poderes económicos estamos fritos pensemos reflexionemos demos el debate porque todavía creo que estamos a tiempo y argentina tiene un futuro inmensamente hermoso y podemos tener uno de los estándares de vida más elevados del planeta porque tenemos todo lo que el mundo necesita todo lo que el mundo necesita así como china tiene la ruta de la seda la nueva ruta de la seda argentina tiene la ruta del litio muchachos la ruta del litio pasa por acá no podemos dejar sin analizar estos aspectos en la política sin llevarlo a la discusión en nuestras organizaciones debemos debatir en serio con profundidad todo esto porque lo que está en juego no es solamente nuestro presente es el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones argentinas argentinicemos la argentina pintemos de celeste y blanca las neuronas y argentina va a salir adelante un abrazo patriótico desde la provincia multidénica pluricultural de formosa soy alejandro kriviki y y y y y y y y